Juntos No hay vuelta atrás Yo soy tuya Tú eres mío Y al norte o al sur Allá donde vayas Te seguiré Créeme En cuerpo y alma Te hundas o triunfes Estés como estés No importa, juro Que allí Estaré Juntos Juntos Al fin Quitándonos el frío Juntos Y en pie Verdad que esto es verdad No hay lumbre No hay puertas Hay mucho más Yo contigo Tú conmigo Al norte o al sur Al norte o al sur Allá donde vayas Te seguiré Créeme En cuerpo y alma Te hundas O triunfes Estés como estés No importa, juro Que allí Estaré Al borde Al borde Al borde del tiempo Al fondo del mar Al fondo del mar Te seguiré Te seguiré En cuerpo y alma Te hundas o triunfes Estés como estés Yo iré por siempre A tu lado Ya me Ya me Ya me